The Wild Project Hemos visto muchas imágenes desde el colegio del sistema solar, ¿no? Del Sol, los planetas y todo eso. Y siempre las imágenes son las mismas, todo en un plano horizontal, todo 2D, como si Sol y todos los planetas están alineados perfectamente y tal. Y eso es tático, eso no es verdad. O sea, el universo y el sistema no funcionan así. O sea, cuéntanos cómo es realmente el sistema solar y lo rápido que se desplaza y lo rápido que nos estamos desplazando incluso nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Para empezar, el sistema solar no está como igual, así como expliqué hace un rato... Perdón. Ah, sí, igual como expliqué hace un rato, de que las láminas escolares o las ilustraciones en Internet suelen representar al sistema solar así. Pues no está así, ¿no? Está el sistema solar con respecto a la inclinación de la galaxia. Cuando la galaxia es así, pues el sistema solar está como inclinado o algo así. El sistema solar tiene más o menos la misma inclinación que tiene la ventana de tu auto en la parte de adelante. Una pregunta, ¿cómo se sabe la inclinación del universo? Cuando tú tomas fotografías de la galaxia desde acá, porque podemos hacer eso cuando tenemos un cielo despejado, bueno, con los ajustes adecuados de la cámara, con la exposición adecuada se pueden ver las estrellas, se puede ver el polvo cósmico, se puede ver en algunos... Se puede ver un ángulo ahí en el cual demuestra que no podría ser de otra forma que si no estuviera así. Ellos pueden, los astrónomos pueden calcular de que esas formas que se ven ahí en el fondo quiere decir que esa tiene esa inclinación, ¿no? Es así como lo observan. Igual es la misma deducción que sacan cuando sabemos por qué, por ejemplo, nuestra galaxia es una galaxia espiral. Por esas observaciones. Porque cuando observan las galaxias espirales en otros lados tienen esas mismas características que podríamos ver nosotros. Si podemos ver una galaxia de costado, una galaxia espiral de costado, pues estamos ubicados así justamente porque la vemos... Vemos la galaxia al fondo justamente por esas fotografías. De ahí pueden deducir eso por las fotografías, básicamente. Entonces, el sistema solar está como un poco inclinado, así. No es recto como siempre lo hemos visto. Ajá. Está inclinado y a la vez también está orbitando alrededor de la galaxia. Y este movimiento es a miles de kilómetros. No tengo el número exacto de más gente, se me grabó todos los números. Pero es muy rápido. Viajamos... La Tierra gira sobre su eje a una velocidad. Luego el sistema solar gira también sobre un eje a una velocidad. Luego la galaxia gira mucho más rápido también. Todo esto gira muy, muy rápido. Y la razón por la que no lo sentimos es justamente por la inercia. Porque por la misma razón que en la que tú viajas en un avión y puedes tomar tu vaso, si estás viajando a un avión, estás viajando a 900 kilómetros por hora y no lo sientes. Porque adentro no te mueves, ¿no? Prácticamente estás siendo a una velocidad constante. Igual la Tierra también está en una velocidad constante. La galaxia es toda una velocidad constante que no lo sentimos justamente por eso. Pero si de la noche a la mañana después se detiene o por alguna razón saldríamos disparados todos. Como si es un auto o un choque. O sea que si un día bajara de quinta a cuarta, vamos todos volando por el espacio, ¿no? Entonces la galaxia no se mueve... No solamente es así un circulito que se mueve con... Estáticos no se mueven inclinados y también se mueven para un costado. O sea, con el eje y a una gran velocidad. Entonces está como que así, así y a la vez. Ahora no se puede decir que ese... Resumidamente ese es el movimiento de nuestro sistema solar alrededor de la galaxia. Que es así, ¿no? Así. En ese sentido. Y todo esto alrededor de un agujero negro masivo que sería como el núcleo, ¿no? De toda la galaxia y de todos los diferentes sistemas que hay. Que es uno de los grandes misterios, ¿no? El tema de los núcleos de las galaxias, de los núcleos, incluso de los cúmulos, ¿no? De los agujeros negros que se calculan que son hiper, 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 masivos, gigantescos para poder atraer, tener esa fuerza de atracción gravitacional de... Estamos hablando de... Ya no solo de un planeta o de una estrella, sino de galaxias, galaxias enteras. Hay un vídeo que tienes muy chulo que es ¿qué hay debajo del sistema solar, no? Que es un poco lo que estás explicando ahora. ¿Qué hay debajo del sistema solar? Oye, ese vídeo así es... Me pasó algo muy curioso con este vídeo y me gustaría comentarlo acá. Claro. También porque es algo que no debería estar... Es una crítica más bien a los que se creen muy sabiendos. Porque hay mucha gente, pues, que ya tiene esto muy claro de que en el espacio no hay arriba ni abajo. Pero cuando tú no tienes esto claro, y normalmente que es la mayor parte de la gente, lo que yo hago es divulgación y es para el público en general. Cuando tú eres niño, de repente, tú ves el foto del sistema solar y como... O sea, tú no puedes... No cabe en tu cabeza toda la complejidad del universo y toda la explicación que puede haber detrás de un montón de fenómenos. Pues tú piensas que debe ser igual como la realidad que tú estás viendo, que debe haber un arriba y un abajo. Entonces es normal que te surja esa pregunta de qué hay debajo del sistema solar. Cuando yo era niño me surgía esa pregunta, ¿no? Porque no tenía ninguna otra idea de lo que ya sé ahora. Si tú ves los comentarios en ese vídeo, esta es una pregunta que siempre me he hecho. Pero siempre hay el sabión lo que va y dice... ¿Cómo? ¿Qué ridícula pregunta, no? Ja, 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 xd, xd. Esto acá, ¿cómo vas a saber si en el espacio no hay arriba ni abajo? Eso no. Hay que ser un poco más humilde con eso, con respecto a ese tipo de preguntas, porque pueden surgir un montón de cosas más que ni te imaginabas. No, solamente eso quería decir. Pero bueno. Eso es lo que me pasó que noté con los comentarios, que mucha gente me soltaba eso. El espíritu científico yo creo que sale de las preguntas más básicas. O sea, yo creo que la verdadera esencia científica del ser humano, que aún no sabemos una mierda, porque la gente sigue muriendo por 35.000 cosas, las enfermedades mentales no se curan ni una, etc, etc, etc. No somos tan listos. Las preguntas básicas son las preguntas que han hecho evolucionar al planeta. O sea, ¿por qué el cielo es azul? Esa pregunta tan tonta es una pregunta que alguien algún día se hizo y que a partir de ahí se investigó, investigó y se juntaron los gases y la atmósfera, etc. Quiero decir que es triste, pero vivimos en un mundo donde todo el mundo, en teoría, tiene que decirte, y tiene que hacértelo saber, que es lo importante, que lo sabe todo y que sabe mucho más que tú. Que ahí está la clave, ¿no? Y tienen que hacértelo saber porque es muy importante para ellos que tú lo sepas. Creo que lo más probable, lo más inteligente en este caso es pasar completamente todo esto. La verdad. Porque si no te vuelves loco. No, sí, sí. Si no, quería anotar algo de eso. Bueno, el fin es que... Entonces, cuando tú tienes el sistema solar así, te pones a pensar en eso de que no hay arriba, abajo en el espacio, que, por ejemplo, para un astronauta en la Estación Espacial Internacional, pues para él, arriba de repente es donde está su cabeza y abajo donde está, pero si es el tipo que está a su costado está al revés, para él es lo mismo. Entonces, depende de su perspectiva. El sistema solar, no podríamos decir que existe un arriba y un abajo, pero si es que nos vamos al gráfico que tenemos, al mapa, que tenemos del universo observable y en nuestro vecindario interestelar, se podría decir, ¿no? Y tomamos todo en cuenta esas consideraciones acerca de la posición de la galaxia y demás. Lo que se podría decir que está debajo del polo, digamos, de la galaxia, perdón, de nuestro sistema solar, es el sistema Alpha Centauri, que son tres estrellas. Eso se podría decir que es lo que está abajo. Hay muchas cosas más que están por ahí abajo, pero, como ya digo, no está bien decir abajo. Bueno, sería casi como lo que dejamos atrás, ¿no? Lo que tenemos atrás en nuestro movimiento. Ahí sería lo que entenderíamos por abajo. También podría ser. Es que se puede entender de diversas formas, porque no tenemos una posición básica y tampoco el movimiento de las estrellas está siempre así. No nos siguen, ¿no? Las estrellas que tú ves ahora, hace miles de millones de años, bueno, hace miles de años, perdón, tampoco están lejos, variaron. O sea, las estrellas que vieron nuestros antepasados en la época de los egipcios, de repente fue ligeramente, las constelaciones eran diferentes, un poco más estanciadas. Entonces, todo está en constante movimiento y no... Entonces, depende de la perspectiva común. Entonces, no podemos decir, ¿qué está abajo? De repente, ¿qué está abajo en este momento? O ¿qué estaba abajo? Pero no específicamente como... Así tan seca la pregunta de qué hay debajo del sistema solar. Es una pregunta que no se puede hacer cuando se refiere a la ecuación. Esa sería la respuesta. No se puede hacer, ya está. O sea, básicamente, para que lo entendáis, resumen, ¿no? Dos puntos, resumen, conclusión, epílogo, esto es así.